Los globitos, comenzar a echar globos, tiras todo para aca Aqui a troca, esta echando los globos Como que huele bonito, huele a gasolina Sonido, huele a gasolina Conza, huele a gasolina Como que huele, huele a gasolina Sepulso, huele a gasolina Que huele a gasolina ISO, huele a gasolina ¡Gracias!